¡Muy buenas noches, Monterrey! Es un placer para nosotras estar siempre, esta plaza es maravillosa, es linda. Un favor, chicos, hay mamás, hay doctores, hay de todo, tienen que tener su celular prendido, pongan el vibrador para que no nos distraigan a nosotros ni al otro país. Los queremos mucho, ¿y qué creen? A veces para que están preocupadísimos, nosotras estábamos preocupadas, nos preocupaban las vaginas. Nos preocupaba lo que pensábamos acerca de las vaginas, y aún más el hecho de que no pensamos en ellas, estábamos preocupadas por nuestras propias vaginas. Ellas necesitaban el contexto de otras vaginas, ser parte de una cultura, de una comunidad de vaginas. Hay tantos secretos, tanto misterio en torno a ellas que vienen siendo así como el triángulo de las Bermudas. Ay, bueno, porque nadie, absolutamente nadie, se vuelve a reportar desde allá. Nos preocupaban las vaginas, los nombres que le damos, y los que no. Ay, sí, porque, ¿sabes qué? En la colonia de mi trabajo, aquí, me estaba diciendo en la mañana que era un chaval que le dice, osito. Sí, que su mamá de chiquita le decía, oye, reina, no se chones debajo de sus pijamas, sino como va a vestir a el osito. ¿Y cómo crees que le llaman en la coyotera? Ay, el chango. ¿Y en la de un baile? ¿Saben cómo le llaman? Le llaman, pero no bien. Oye, y también se le conoce como la pepa, la cucha, la paloma, la papaya, el peluche, la panera, la pepita y la mundialmente conocida, parrocha. También le dicen sapo, sope, fula, canoa y nuez. Ay, Virginia. Paparrucha. Es el frente. Bújero, cuchuflúce, me merezco. El no me niegues. Biscocho, pollo, dona, la concha. Araña. Maraña, nidito, payaso, cajeta. Almeja, cueva, ojal, pollito, huequito, la pantufla. ¿Y saben cómo le dicen? Y megras, yucatán. Tu queso con pelo. Oye, que en la secretaria del trabajo. ¿Cómo? Presa, la paloma, chapea. Ay, ¿y sabes qué? En las estaciones de televisión le dicen tu paso de entrada. Ay, no es cierto. Yo también tengo de repente. Y también le dicen tu, a mí oye. Nos preocupan las vaginas. No. unch. Gracias.